La sequía, y de esos son 40 municipios, de los cuales de esos 40 municipios estamos hablando de 20 de la Huasteca y sobre todo de la Huasteca Sur, que están en un estado de veras ya terrible, donde no hay agua. O sea, olvídate del sistema y aquí te les regalo una foto, cómo está en la Huasteca ya, cómo están carriando en agua, en el río, agua que no sabemos si está contaminada o no, pero la gente aquí está. Vean, es un problema grave, es un dato de la Comisión Nacional del Agua, no es un dato mío, son imágenes que me están enviando la gente de la Huasteca.